Lo único que yo tengo para decirle a ustedes es que aquí solamente ha llegado lo que me ha llegado siempre, promesas. 18 años prometiéndonos, la gente de la web dicen que ya la electrificación está aprobada, supuestamente empezaban en septiembre, mira donde va septiembre, la señora gobernadora se preocupa por todo, menos por los moradores de esta comunidad. Asimismo, el director de INAPA dice que está aprobada la instalación de los tubos en esta comunidad, porque tú sabes, como he denunciado en todas las ocasiones, que aquí no tenemos aguas, aquí tenemos un solo pote de luz, que da luz a más de 400 o 500 familias que residimos aquí, un solo transformador para toda esta comunidad. Ya tú sabes la situación que estamos viviendo, y no obstante eso, aquí no tenemos ni siquiera por donde transitar, esta es la calle principal de nuestro sector. El que viene aquí, por ahí es el que tiene que entrar, la única calle viable que hay es esa misma, y mira las condiciones que tenemos de esa calle. Supuestamente nosotros nos aprobaron 500 metros de aceras y 500 metros de contenes. En esta semana me dirigí al ayuntamiento, el lunes, y me dice Vito, el director del planeamiento urbano, y que el encargado de eso, que ya se terminó el presupuesto de 2013. Entonces esta comunidad se quedó, amén. Supuestamente estaba presupuestado, el ingeniero vino y hizo el levantamiento, y ahora que no hay presupuesto para el 2013 para iniciar los trabajos en nuestra comunidad. Esto nos está llevando a que estamos convocando a toda la comunidad de Vita Nueva, a todos nuestros amigos de transporte, a todos nuestros amigos comunitarios, que han vivido esta situación y que la están viviendo día a día, a que el lunes 25 estemos todos frente a la gobernación, para que la señora gobernadora no dé una respuesta contundente a esta comunidad, y que no me siga hablando mentira los dirigentes y la comunidad creyendo lo que los dirigentes decimos, y nunca se nos cumple.